hola hola con todas mis chicas bellas cuponeras como están bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis bueno mis chicas aquí me encuentro en la tienda de walgreens y les quiero dejar saber mis amores que la tienda ya tiene un 90% de descuento en todo lo que es este productos de navidad como pueden ver también están incluidos los caramelos este les voy a dejar saber aquí más o menos a cómo están saliendo algunas cosas que tiene mi tienda por ejemplo miren estos de aquí estos chocolatitos de aquí están por la cantidad de este 90 centavos miren estos están por la cantidad de 90 centavos estos son los de m&m's 90 centavos costaban 9.99 a su precio regular estas galletitas también las tienen aquí en la tienda este hay bastantes cosas todavía aquí en mi área mis chicas por ejemplo este está por la cantidad son como unos rollitos palitos anillitos están por la cantidad de un dólar 29 centavos precio regular y ahorita están por la cantidad de 30 centavos miren ahí están hay varias cosas que este ustedes pueden venir y aprovechar miren también están estas casitas yo las agarré en walmart también estas están también por este la cantidad de un dólar mis chicas estos están por un dólar miren hay varias cosas este que ustedes pueden agarrar el día de hoy este también están a los los adornos navideños miren como por ejemplo también están calificando estos vasitos como de café miren aquí pueden ver estos vasitos de café este hay varias cosas mis chicas varias varias cosas las funditas navideñas también esto de aquí dice milk chocolate chip cookies estas son galletitas estas están también por la cantidad de un dólar aquí también estos también están por el precio de un dólar su precio regular era 9.99 hay varias cosas como les digo mis chicas miren estas como notitas tipo notitas para pues que ustedes puedan escribir y todo lo demás miren estos también están muy bonitos son este a llaveritos miren estos de aquí estos de aquí son para poner en las copas están también muy bonitos miren esta una tipo cadenita esta una tipo cadenita está estos de aquí me como me gustan bastante miren estos están por 50 centavos mis chicas vamos a ver qué más hay por aquí este este de aquí también está bonito pero lastima que mi nombre no empieza con jota así que bueno mi modo este qué más hay por aquí también tenemos luces miren estos qué bonitos también tenemos luces este que es esto guantes estos que les mostré que los había comprado miren estos también están muy bonitos estos les voy a mostrar también este que varios de los sets de perfumes están también ya con el 90 por ciento de descuento pues por si ustedes quieren aprovechar a comprarlos pues les recomiendo que lo hagan mis chicas que vengan pues y este los compren que miren este esto bueno mis amores antes de continuar con el vídeo quiero hacerles una cordial invitación a mi canal de blogs para las que no saben tengo un canal de blogs en donde les comparto mi vida diaria me gusta muchísimo hacer ejercicio no soy ninguna chica fitness ni nada de eso pero les comparto este mis rutinas de ejercicio voy todos los días al gimnasio me gusta este mantenerme saludable debido también a la enfermedad que tengo así que pues espero ser de ayuda para alguna de ustedes tratar de motivarles tratar de motivar a varias para que pues vayan al gimnasio se ejerciten ya ven que estar saludables es una cosa muy importante así que bueno mis chicas nos vemos por allá continuemos con el vídeo estos de aquí están también al 90 por ciento de descuento estos también al 90 por ciento de descuento estos estos de aquí están miren es que ya hay ahorita llegó mucha gente chicas miren ahí están estos también estos de aquí están por un dólar 50 centavos un dólar y 50 centavos este 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 estos también los de aquí miren estos de aquí también miren miren ahí está hay varias personas que están llevando varias cosas mis chicas miren miren les voy a mostrar que más hay por aquí miren mis amores ahí está todo esto está también con el 90 por ciento de descuento este lo que son las paletas esto están por 80 centavos estos amigos están por 60 centavos este este miren de aquí también de wet and well están por un dólar 50 que son iluminadores este esto de aquí que es un set miren 80 centavos y varias cositas por aquí mis amores eso es lo que les puedo mostrar este por esta área mis chicas pues si ustedes quieren aprovechar pues les recomiendo que lo hagan para que puedan ustedes a venir y pues a surtirse de lo que ustedes más necesiten les voy a mostrar también que ya están en especial lo que es pues a los juguetes los juguetes también está con el 90 por ciento de descuento mis chicas los juguetes también están con el 90 por ciento de descuento nos miren aquí está ya está con el 90 por ciento de descuento hay varias cositas pues ustedes pueden venir a aprovechar por ejemplo estos sets de aquí están en 90 centavos estos también de las princesas 90 centavos aquí también esto está la mayoría de estos están por 90 centavos estos de aquí 90 centavos 90 centavos aquí también hay varios carritos 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 que pues ustedes también pueden venir miren ahí están los unicornios que les dije que están también este 90 por ciento de descuento esos están saliendo en un dólar y este 90 centavos su precio regular era 19.99 aquí también hay miren este también está por 70 centavos varias varias cosas mis chicas varias cosas que ustedes pueden aprovechar este también se me hace que está a un súper precio mío esto también está súper barato y si pues varias cosas mis amores aquí ya llevo algunas otras cosas más llevo este espejo que está pues también por el precio de 44 dólares este llevo también estas brochitas de aquí que estaban por 30 avaladas por este 57 dólares estaban en 30 y ahorita están por 3 dólares este llevo otro de estos unicornios este me estoy animando a llevar este de aquí que todavía no estoy segura pero por ahí vamos no sé si los llevaré y estos de aquí que son a haliners que están en un dólar y 50 centavos como les digo pues ustedes pueden aprovechar ahorita acaban de llegar tres personas que se llevaron todo 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 lo que estaba en frente este yo llegué súper temprano y ni así mis chicas este también me estaba llamando la atención miren es un chocolate gigante de estos de Hershey's no quises 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 este también está o quises no sé cómo se diga pero ese también está muy muy bueno mis chicas así que pues varias cositas varias cositas aquí a navidad todavía hay bastantes cosas mis chicas bastantes bastantes cositas miren ahí están las bolsitas también al 90% de descuento pues a los papeles de regalo y todas esas cosas este yo si la verdad mis chicas este yo si la verdad mis chicas aproveché bastantes de estas cosas en lo que fue target así que pues si miren algunas veces me compro estas bolsitas porque no suelen ser tan navideñas y se las puede utilizar para cualquier otra ocasión miren como por ejemplo estas y otras que saben a ver aquí que no tengan nada de motivo navideño pero bueno mis chicas espero que ustedes puedan aprovechar y puedan sacarle el mejor provecho posible a cualquier cosa que pues vengan a comprar ok muchas gracias por ser parte de mi canal cupones gratis y nos vemos en la próxima adiós y